El premio de la tauromaquia que otorga la Junta de Castilla y León se ha convertido en esta segunda edición en un homenaje póstumo y ha recaído sobre Víctor Barrio, el diestro segoviano fallecido el pasado mes de julio en la Plaza de Toros de Teruel. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha sido el encargado de entregar el galardón a la familia del torero en un acto en el que ha querido recordar la responsabilidad, rigor y exigencia de Víctor Barrio que a pesar de su juventud logró convertirse en un auténtico referente del toreo. Desde su responsabilidad, rigor y exigencia, toda la vida de Víctor nos muestra el único camino que tenemos para superar los innumerables retos personales y colectivos que se nos presentan al fin a todos. Hacer cada uno lo mejor posible lo que tiene que hacer. Esperar paciente y silenciosamente el éxito y no rendirse nunca, nunca ante la adversidad. El jurado de este año, que estuvo presidido por el maestro salmantino Santiago Martín Elviti, acordó por unanimidad conceder el premio a Víctor Barrio por su aportación a la conservación de la fiesta nacional, así como por su trayectoria humana. Sin duda, hoy es para nosotros una superior representación de los sentimientos y los valores que se encierran en el hecho de la tauromaquia, nuestros vínculos con su mundo, su importancia cultural y material, su proyección en los jóvenes y el ejemplo del esfuerzo y constancia de sus protagonistas. Este galardón forma parte de las medidas para proteger y para potenciar la tauromaquia que lleva a cabo la Junta y distingue la trayectoria profesional, los méritos, actividades o iniciativas de personas, entidades o instituciones que hayan contribuido a la promoción de este sector en nuestra comunidad.